Pero me levantan la mano los hombres que han llorado y chupado por una mujer Eso, que sea por el amor de una mujer Eso, seguimos Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, es mi culpa Ay, amor Solo, sin tu amor Perdido entre licor Lloró tu traición Las promesas que hiciste que el viento se las llevó Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me borracharé, por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa, por tu culpa, por tu culpa Solo, sin tu amor Perdido entre licor Perdido entre licor Perdido entre licor Lloró tu licor Perdido entre licor Las promesas que hiciste que el viento se las llevó Me borracharé, me borracharé Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus engaños, por tus traiciones Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me borracharé, me borracharé Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé